La identidad y el sentimiento no están solamente en la cancha. El olor de la derrota y el sabor de la victoria viven dentro de mí, permanentemente. El olor de la derrota y el sabor de la victoria viven dentro de mí. Siempre. Es momento de seguir aferrado a esta pasión que le provocas. Michelle Aju MC. Empezamos. Hola amigos Superchivos, buena noche de miércoles 11 de mayo del 2022. La edición 404 de Michelle Aju TV. Ya bajándole las revoluciones al tema futbolístico. Hoy les traemos nuestros últimos dos resúmenes. La semana anterior recién había terminado la victoria del cuadro Guitzalteco 2x1 frente a Sololá. Y también les traemos el resumen del partido contra comunicaciones del pasado domingo. Para cerrar prácticamente nuestra cobertura. En donde siempre les trajimos la información así sea buena o mala. Y también ahí gracias a un medio capitalino que tuvo la oportunidad de entrevistar a Irwin Rubirosa. Ahí gracias a la cortesía de ellos las declaraciones, las últimas del técnico. Haciendo el análisis de qué pasó con Michelle Aju Mario Camposeco. Podremos estar de acuerdo en unas, en otras no. También el deportivo Shella va ya a los cuartos de final. Visita a Cremas Femenino. La cobertura de las fuerzas básicas de Michelle Aju. Nuestra nota empresarial de todo esta noche acá en Michelle Aju TV. Así que no se despeguen de su televisor. Michelle Aju Mario Camposeco finalizó la fase de clasificación en condición de local. Recibiendo el pasado miércoles al cuadro de Sololá. Un partido intrascendente realmente porque el equipo Superchivo sin opción de clasificar. Mientras que Sololá descendido. Pero a esto hay que resaltar que llegaron más de 1.200 aficionados Superchivos. Tomando en cuenta que se vendieron 630 boletos al 2x1. Sin duda aplaudirle al aficionado Superchivo que nunca abandona. La primera llegada de peligro apenas en los primeros minutos por parte del cuadro de Sololá. De ahí prácticamente sería un monólogo del cuadro Superchivo. Que a través de las jugadas de Johnny Barrios. Que realmente tuvo un partido importante en la noche del pasado miércoles. En conjunto con justamente Snyde y Zuniga. Y vemos este cabezazo cercano de Wilber Pérez. Que no logrará encontrar la brújula en este partido. Para poder ponerse adelante del marcador. Dos minutos más tarde. Esta gol de Palomita de Johnny Barrios. Que llegaría justamente al minuto 11.50 segundos. El primer tanto anotado en Liga Nacional. Para el jugador Superchivo nacido en Aldea Las Cruces. San Carlos Hija. El orgullo de San Carlos Hija. Su primera anotación. Esperamos que sea la primera de muchas anotaciones de este buen jugador Superchivo. Que ha tenido la oportunidad. Y que es de las cosas importantes que se ha tenido en este torneo. Vean ustedes como mide el pique. Y ante la salida de Víctor Bolívar. Que nada puede hacer. Bien había achicado para evitar la caída de su arco. Pero nada pudo hacer. También se siguió. Vean ustedes. Tuvo la oportunidad de su doblete. Segundos más tarde. Bien lo de Víctor Bolívar achicando. Y ya la segunda oportunidad. Se le cerró el arco al número 15 Superchivo. Pero les decíamos. Una y otra llegada. Vemos a Edgar Macal. Que desde que está en su posición. Que no es justamente contención. Ha tenido más generación de fútbol. Al ataque del equipo Superchivo. Lástima que eso no se hizo antes. De repente algo hubiera podido cambiar la historia. Vean una y otra llegada. En esta ocasión. Solo Wilber Pérez. Que ya tenía mucha presión interna. Por lo que se estaba fallando. Y jugadas importantes. Jugadas claras de peligro. En donde sin duda. Era algo para el equipo Superchivo. Que quería terminar de buena manera. O por lo menos. Darle una alegría al aficionado Superchivo. Que se hizo presente. Terminar con una victoria. Luego vendría esta jugada. Ya prácticamente al minuto 40. Un mal despeje. De ahí. Hace el centro. Y viene Cristian Solares. Y envía el fondo de la red. El balón. Para el colocar uno a uno. Esto es el calco. De lo que sucedió. En todo el torneo. Para Xelajú. Mario Camposeco. Dominando. 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 Y de repente. Una el rival. Y para adentro. Así que. Vean las caras largas de los jugadores. Porque creo que ya un tema mental. Ya querer que se acabe esto. Poder tener de repente por ahí. Un breve receso. Y recargar energías. Recargar también el tema. De los. Quienes vengan. A poner más fuerte. A Xelajú. Mario Camposeco. Finalizaba la primera parte. Así decía Kevin Cacao. Ya Xelajú. Mario Camposeco. En la segunda parte. Con la misma tónica. Vean ustedes esta jugada. Cómo se maneja. Cómo esos balones precisos. De justamente. Edgar Macalli. Nuevamente. Wilber Pérez. Y ahí tenía una bronca interna. Porque sabía que había tenido oportunidades. Y no la lograba concretar. Nuevamente. Johnny Barrios. Vean. Y la otra atajada. Bien la había hecho Johnny Barrios. Pero mejor todavía. Víctor Bolívar. La verdad. Un bonito partido. A pesar de que ya no se jugaba. Nada prácticamente. Porque Xelajú ni tenía opciones de descenso. Ni de clasificación. Y lo de Sololá. Tampoco. Poderse salvar. Realmente. Las pocas jugadas que tuvo el cuadro Sololá Teco. En la segunda parte. Y vendría. Este tiro libre. Preciso de William Cardoza. Que lo rebota. El travesaño. Y ahí estaba. Wilber Pérez. Para empujar el balón al fondo de la red. Y decretar el 2 por 1. Y es que era importante. Por el tema de la gente. Por el tema interno. Por lo menos terminar ganando este partido. Tal vez no como se quería. Porque muchos dirán. Apenas 2 por 1. Un cuadro de Sololá. Que vendió cara en la derrota. Se vino a plantar bien al Mario Camposeco. Sabiendo que tenía que tener muchos jugadores juveniles. Pero al parecer lo ha dejado para la última jornada. Y seguiría. El asedio por parte del cuadro Quetzalteco. Ya en los minutos finales. Que querían ampliar la ventaja. Wittwin Tebalán. Vean aquí el cabezazo. Tímidamente a la llegada de Víctor Bolívar. Pero. También se tenían. Algunas esporádicas. Pero importantes jugadas. Veamos aquí la llegada. De la itiana. Unael Welowski. Y bien. Sale ahí. Rafa García. Para evitar la caída de su arco. Y ahí llega el palanca. A decirle. Buena Rafa. Vean ustedes. Una y otra vez. Esta no sé por qué. Wilber Pérez se acerca al balón. En lugar de hacer el movimiento para el centro. Ahí. Se tuvo muchas opciones realmente. Y así se iban consumiendo el tiempo. Vean aquí no pudo salir Jonathan Sandoval. Otra jugada que me parece. Que tendría que haber definido de primera. No fue así. Y así se fueron consumiendo los minutos. Pero siempre. Aunque no se jugaba nada importante. El nerviosismo. Tanto del aficionado. Como del mismo equipo. De pensar que en los últimos minutos. Pudiera llegar el empate de Solola. Vean esta jugada. Se la había desviado Jonathan Sandoval. A Víctor Bolívar. Que ya. Esta es prácticamente la última jugada del partido. En donde todos jalamos el aire. Porque ahí está atacando el cuadro de Solola. Pero bien. Xela para despejar las últimas jugadas. Y así. Solo esperar el partido el próximo domingo. Para finalizar la clasificación del Transura 2022. Chalajú Mario Camposeco visitó al cuadro de Comunicaciones en el cierre del torneo clausura 2022. Ya sin tener ninguna posibilidad ya de estar en la fase final. Y menos también la del descenso. Se buscaba solo el honor. Pero sin duda con un plantel mucho más corto de lo que estaba inicialmente proyectado en el arranque de este torneo para el equipo Superchivo. Obviamente los primeros minutos fue un asedio total del cuadro de Comunicaciones que no contó con mucha puntería. Y esto aunado al buen momento de Rafa García evitaba la caída en el arco. Mientras que el equipo Superchivo con tímidas llegadas de contragolpe o balón detenido ponía en aprietos al arco de Freddy Pérez. Veamos esta jugada. En dos ocasiones Rafa García haciendo la hombrada evitando la caída de su arco. Hasta que vendría esta jugada finalizando casi ya la primera parte. Por ahí no sabe atacar bien el balón el jugador Javier López Rodríguez. Que es parte de la experiencia que tiene que ir ganando con el paso del tiempo. Y es que no eran ellos los llamados a ser protagonistas este torneo para Xalajú Mario Camposeco. Pero es importante que tengan estos minutos y poder corregir esos errores. Vean se le anticipa bien Juan Anangonó. Y que a veces muy bien ya nada puede hacer Rafa García para el 1 por 0. Ya en la segunda mitad algunas variantes en el equipo Superchivo. Y vean este disparo de Johnny Ventura Barrios. Que atajadón de Freddy Pérez. Que en ese momento estuvo cerca de ser el empate. Y poder cambiar la dinámica del juego. Y así se vendría vean ustedes. Trataba Xela de ser muy ordenado atrás con la línea de 4. Que siempre se habló que se veía mejor el equipo Superchivo. Vean ustedes más jugadas al ataque. Ahí cada uno con su marca. Justamente en la segunda mitad. Poco al ataque el equipo Superchivo. Esto que ya Cristian Castillo estaba dentro del 11. Pero bien el cierre del defensor de los cremas. También a balón detenido. El cuadro de comunicaciones busca hacer daño en el arco de Rafa García. Vean ustedes aquí ya se había marcado posición adelantada. Pero bien Rafa García. Hasta que llegaría esta jugada. Vean ustedes donde un error en salida. Le deja el balón. Y ya en contragolpe todos desordenados. Sin duda ya poco se podía hacer. Para poder detener la anotación en ese momento. De uno de los jugadores. Como es Oscar Santis. Y vamos a ver la repetición. En donde ya sin duda el factor mental. Era importante en Xelajú Mario Camposeco. Ya pensando en la otra temporada. Incluso algunos pensando si seguirán o no en el equipo Superchivo. Así que por más empeño que se pusiera a la mente. Me parece que está en otro lado. Pero vean ustedes ya en total soledad. Producto de que todos iban al ataque. Cuando se pierde el balón. Y así el 2 por 0. Que encajaba al equipo Superchivo. Y con esto comunicaciones. Se aseguraba la primera posición. Veamos estas jugadas. Donde tuvo la oportunidad. Y es que es parte del crecimiento que deben de tener los jugadores. Johnny Ventura creo que no le está pesando la camisola. Lo que sí necesita es un poco más de roce. Y ganar experiencia sobre todo en esas jugadas mano a mano. Y así finalizaría el partido en el Doroteo Guamuch. Y la temporada para los chivos. En Domino's hacemos tu pizza favorita. Con protocolos de seguridad desde el horno hasta tu casa. Disfruta de todas nuestras pizzas de especialidad a 60 quetzales todos los días. Llama al 1730. Pedí en dominos.com.gt o en nuestra app. ¡Gracias! 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 Yo ahorro para mi bienestar. Es por eso que aperturé mi cuenta de ahorros con sencillos requisitos. Además de gozar de grandes beneficios. Atractiva tasa de interés. Seguro de ahorro. Servicio funerario. Seguro hospitalario. Totalmente gratis. ¿Qué esperas? Apertura hoy mismo tu cuenta de ahorro en Cooperativa Bienestar. Es mi copia. Quí Socialización ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Tratamos de sacarle lo mejor, tratamos de sacarle las cosas positivas. Sin duda una gran frustración por no poder venir y competir en estos escenarios contra estos grandes equipos de la mejor forma. En esa parte frustrado, en esa parte dolido por no haber tenido las herramientas para poder competir. Pero te digo, por otro lado, tratando de sacar lo mejor de esta experiencia. Esto, la gente, el conocer la capital, no conocía este estadio, es extraordinario. Deseo que les vaya muy bien a este equipo en la liguilla. Me parece que tiene todos los elementos para poder luchar por el título. Eso. Profe, hablaba usted en el partido pasado de los modos y las formas de cómo se hizo jugar este equipo. Y ahora menciona que también era una de mis preguntas sobre el tema de las herramientas. Que seguramente le hizo falta mucho para poder conjugar un equipo que fuera competitivo. Sí, 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 totalmente. Una situación viene con la otra. Hoy nuestras formas no fueron buenas. Hoy fuimos un equipo nervioso. Hoy fuimos un equipo... Hoy nos vimos como el fondo que tenemos, un equipo amateur. Hoy nos vimos como un equipo de jóvenes, de niños. Esa parte es parte de lo que te vas a encontrar en el día a día teniendo tanta gente joven sin experiencia. Son cosas diferentes. Entonces, la gente que tiene joven comunicaciones, la gente joven que tiene malacateco, la gente joven que tiene municipal, ya no es gente joven sin experiencia, ya es gente joven con un recorrido. Hoy nos tocó a nosotros darle ese recorrido. Hoy las formas no fueron las correctas. Hoy no fueron las del partido anterior. Hoy no fueron las de muchos de los partidos. Hoy la verdad es que no me gustó la actitud. Hoy no me gustó que mi equipo no haya salido con esa valentía que normalmente había salido en otros partidos. Profe, salvando las distancias, Sololay Comunicaciones, ¿cree que eso es lo que hace que se vea un equipo chato hoy de parte de Shell? No, porque también con Municipal, cuando venimos nos vimos bien. Nos vimos bien contra Cobán, nos vimos bien contra Huastatoya, al menos en otras circunstancias. Pero chatos nos vimos todo el torneo. Desde el torneo anterior, nos toca disputar la lidilla, el torneo anterior aquí en la capital contra Municipal. Y no podemos avanzar porque el equipo está chato. La gente que se consideró para traer en este semestre, no pudimos contar con ellos. Y el equipo estuvo chato los seis meses que nosotros estuvimos acá, desafortunadamente. ¿Se va arrepentido de estar en el fútbol de Huate? No, para nada, para nada. Me voy agradecido. Me voy agradecido y me voy satisfecho por el trabajo que hicimos aquí. Este cuerpo técnico hizo un extraordinario trabajo con esta base de muchachos. Estoy seguro que el técnico que venga le va a ir muy bien. Ese es mi deseo. Pero agradecido con la institución, agradecido con el país, agradecido con ustedes, porque la gente es lo que ha hecho la diferencia. Para nada, al contrario. Completamente agradecido. Profe, si le hubieran dado la oportunidad de seguir en Xela, ¿qué cambios hubiera hecho usted? ¿Qué cosas de fondo hubiera cambiado para que el equipo fusionara? Pues muchas, muchas. Yo creo que eso habría evitado que me dieran la continuidad en Xela. Habría cambiado muchas, muchas, muchas. ¿Como cuáles, profe? Entonces, la idiosincrasia, la manera de comportarnos, el perfil del equipo. Hoy tenemos dos o tres jugadores que no están acá y tendrían que estar aquí. Detalles que hablan del profesionalismo. Y podría contarte muchas cosas, pero no solamente de Xela, sino de a veces hay ciertas situaciones que no se pueden abalcar. Hay situaciones que no pueden tenerse en el día a día, que a mí me gusta tener. Hoy, por ejemplo, te pongo ese, hoy te pongo ese ejemplo, perdón para la redundancia. Hoy me parece que el plantel en el último juego, aún habiendo tenido un torneo tan malo, tendría que estar todo acá, tendría que estar junto, tendría que manejarse de una manera profesional, de una manera, mandar ese mensaje de vergüenza deportiva. Porque hay que tener vergüenza, cuando uno tiene un torneo tan malo como esto, como este, hay otros actores que hay que aterrizar. Esos, esos en el día a día, comportamiento de nosotros, la preparación, buscar gente con un perfil ganador, buscar gente que pueda representar a la institución de la mejor forma. Es entre muchos otros cambios que solicitaría. Profe, hablaba de que son jóvenes inexpertos, pero al final fueron ocho los que le sacaron la cara, con los pocos de experiencia con los cuales pudo contar. ¿Eso es una parte, quizá de las buenas que se puede resaltar de su trabajo? Sí, 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 felicitar a los muchachos. Normalmente, trabajar con jóvenes lleva un proceso. Tú no puedes poner solamente a un muchacho porque juega bien. Hay otros factores que influyen para poderlo poner ya en estas instancias. Hoy jugamos con una línea de cuatro, al inicio, donde solamente había un mayor. Normalmente es al revés. Pones a tres mayores que soporten para poderle dar espacio a un joven. Y así podrías ir haciendo línea por línea. Estos muchachos tuvieron que madurar, salir del cascarón e inmediatamente ser gallos sin ningún proceso. Tuvieron que, en una situación normal, habiendo tenido que jugar algunos minutos de recambio, tuvieron que cargar con el peso de sacar el nombre de la institución, de sacar los partidos. Gente que ni siquiera en la categoría especial había participado de manera regular. Profe, ¿qué será de Irving Rubirosa? ¿Ya le dijeron que no continúa más con el equipo? Ya, 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 ya estamos en esa línea. Agradecer, agradecerle a la gente, agradecerle a los directivos, agradecerle a mi presidente, a José Carlos. Él los contrató con una ilusión muy grande de poder hacer exitoso este proyecto. Y esa parte no se nos olvida. Retextos responsables, responsabilidades que tenemos todos y habemos muchos ahí. Pero en este caso, mi agradecimiento total para él, para la directiva, para la institución, para la ciudad, que nos trató muy bien. Desafortunadamente tenemos que terminar un proceso como estos de esta manera. Por supuesto que no era el plan. A veces toca así. A mí no me había pasado algo así nunca. Bueno, quiero suponer que ya en un análisis más frío habrá muchas cosas buenas que sacar. La segunda jornada del torneo de categorías juveniles organizado por la Federación Nacional de Fútbol tendrá este fin de semana el cuadro de Quetzaltenango que visitar la cancha del Estadio Buenos Aires de Cheantla para enfrentar a su similar de Huehuetenango en la segunda jornada luego de obtener victorias por amplios marcadores en los juegos de la semana anterior recibiendo a San Marcos. Y de esto y más platicamos con algunos de sus jugadores. Bueno amigos, continuamos con la cobertura de las categorías juveniles. Estamos con Estuardo Chan, Tato, el más conocido. Tato, ya te estiraste, Tato. Sí, ahí con el tiempo logramos por lo menos crecer un poquito para seguir aquí. Y con el ejercicio es más fundamental, siento yo. Bueno, Tato, ya se dio el primer partido en casa en esta ocasión. Jugando en una cancha en la que de repente no estaban tan acostumbrados, ¿cómo fue esta primera experiencia en este torneo nacional de categorías juveniles? Pues fue diferente porque en una cancha que no muy conocíamos, casi siempre estamos acostumbrados a jugar en el CAR, pero estuvo muy bien, es una cancha bonita y que a veces logra rebotar mucho, pero se pudo solucionar con los entrenos que hemos tenido con los profes. Bueno, Tato, muchos años de verte desde fuerzas básicas. ¿No ha sido fácil llegar a este momento? Ah, pues no, me ha costado mucho porque pasé por muchas experiencias que sí fueron difíciles para llegar a este momento, pero gracias a Dios todos logramos estar acá. Es que recuerdo que había visorías en las que no te quedabas y seguías intentándolo. Y eso que venís, ¿desde qué edad venís jugando, Tato? De portero vengo jugando desde los siete años y sí, hubieron dos visorías que no logré quedarme y el profesor anterior me llamó en un partido que estaba y gracias a Dios logré quedarme por el profe. Y se logró ahorita en este momento ya poder concretarme dentro del equipo. Bueno, Tato, ¿qué decir del próximo partido? Ya van calentando motores luego de prácticamente año y medio solo, entreno y entreno. ¿Cómo es ese sentimiento? Pues llevamos casi año y medio pensando en este torneo y queremos darlo todo en este. Y en este partido estamos pensando en el nuevo rival, que es Huewe. Y ya conocemos la cancha porque ya hemos ido a jugar y siento que va a estar difícil. Bueno, es que sin duda creo que hasta hubo unos amistosos previo al inicio contra hoy. Sí, hubieron dos amistosos, uno donde viajamos hacia Huewe y otro que vinieron ellos. Y fue un rival difícil porque se plantan bien y se paran muy bien dentro de la cancha. Pues con muchas emociones, ¿no? Con nervios, alegría también, pero sobre todo con alegría por no tener competencia durante un año y medio y por fin volver a tener ese sentimiento de una competitividad, pues se siente muy bien. Anderson, contanos un poquito desde cuándo practicas fútbol. ¿Cómo llegas a estar hoy acá en la juvenil AD de Quetzaltenango? Bueno, pues empecé a practicar fútbol desde los cinco años. Pues estoy aquí gracias a pertenecer parte a la Academia de Spirit. Pues tomo mucho trabajo, mucho sacrificio, pero gracias a Dios aquí estamos. Y pues esperamos algún día estar en el equipo mayor, ¿no? Bueno, y sin duda ha sido como que la parte final, pero antes, ¿qué equipos? Me imagino que estuviste en Fuerzas Básicas. ¿Sos de acá de Xela? Contanos un poquito más de tu persona. Sí, soy de acá de Xela, pues sí, estuve en Fuerzas Básicas. Mi primera academia fue de hecho aquí en el complejo. Después me trasladé a Profútbol. Luego, pues pertenecía a Roas Sport. Y ya de último, pues me incorporé a Spirit. Y de los últimos equipos que he estado, es aquí en Xela. Bueno, y sin duda, ¿cómo has visto? Porque a veces piensan de que, ay, me gusta el fútbol y a los 15 quieren empezar a jugar. ¿Te ha servido todo ese proceso de las academias para hacer algo distinto hoy? Sí, yo siento que sí, porque te vas dando como que una sensación de cómo es la profesionalidad. Vas viendo si esto sí es para uno, por la exigencia que se te va dando en cada uno de los torneos o en los entrenos. Y pues siento que sí, empezar desde muy pequeño me ha dado como que ese plus de estar aquí y saber que sí es a esto a lo que me quiero dedicar. Y es que sobre todo cuando decís, sí es a esto que me quiero dedicar, dejas muchas cosas. Porque que hay partidos, hay que dormirse temprano, hay pocos tiempos libres, Anders. Sí, de hecho, pues creo que todos los que estamos aquí sabemos de que pertenecer a esto, quererse dedicar a esto, es sacrificar, no sé, una fiesta, una reunión familiar, una salida con los amigos por venir a entrenar o dormirse más temprano. Sacrificar varias cosas para cumplir un sueño. ¿Qué se le puede decir a todo aquel joven que aún tiene el sueño y puede tener la habilidad? ¿Qué se le puede decir a Anders? Pues que sigan trabajando duro, que vengan a probar equipos, que se les va a dar la oportunidad y de que pues no dejen morir ese sueño, que todo se puede cumplir. Pues muy bien, se siente bien volver a jugar. No es lo mismo solo entrenar porque es tedioso estar entrenando sin un objetivo. Pero ahorita con el torneo uno se siente más, se siente mejor porque ya hay objetivos por qué trabajar y cosas por cuáles mejorar. Sobre todo un marcador holgado el primer partido, pero eso para nada confiarse de que así va a estar todo el nivel. No para nada porque el marcador es engañoso porque el equipo no era malo y un equipo ya mejor trabajado para la vuelta, pues no nos podemos confiar, pues va a ser un partido difícil y no sabemos cómo juegan los demás equipos, entonces tenemos que ir preparados. ¿Ya cuántos años de estar practicando fútbol de entrenamiento? O sea, porque puede ser que te haya gustado, pero de estar en academias y todo, José. Casi 10 años, desde que tengo 3 años estoy entrenando. Bueno, ¿y cómo ha sido ese desarrollo? ¿Cómo has visto el crecimiento? Y sobre todo ver a jugadores ya en el equipo mayor de Xalajú, que sin duda los motiva a ustedes. Pues motiva a ver jugadores que salieron de la cantera y pues son, es lo que nosotros queremos hacer, salir de aquí y poner el nombre de Xalajú en alto. Bueno, por ahí vimos que antes te veíamos en el torneo de fuerzas básicas más de delantero, hoy ya en otras posiciones. Sí, quién lo diría que no terminé jugando en donde siempre he jugado, pero pues ahorita estoy jugando en medio y el profe que me vio que tengo características para jugar ahí, y pues hacerlo bien, hacer todo lo posible para jugar bien. Una invitación para todos, porque muchas veces ahora que empezamos a tocar este tema, dicen, bueno, ¿y cuándo puedo hacer pruebas y ese tipo de cuestiones? ¿Qué se les puede decir a estos jóvenes que de repente quieren pertenecer a un equipo como Xalajú? Pues que vengan preparados y que vengan a hacer la prueba, no pierdan nada con intentarlo, y si tienen las características para ayudarnos y hacer un mejor equipo, pues los vamos a tomar y va a ser parte del equipo. Muy felices por un año y medio sin torneo, la verdad muy felices, es porque ya inició, felices porque iniciamos con victoria, y seguir trabajando para llegar a las finales. Julio, te hemos visto en clínicas diferentes de arqueros, en muchas cosas, porque es un puesto que requiere mucha atención y mucha preparación. ¿Cómo ha sido este recorrido? ¿Desde qué edad empezaste y cómo ha sido para llegar hoy a la juvenil B? Pues desde los seis años he iniciado siendo portero, la verdad ha sido un gran sacrificio. La portería es una posición muy buena y he pasado por muchos caminos, he ido a muchas clínicas y gracias a Dios estoy aquí. También muchos torneos de edad limitada, de campeonatos interacademia, ¿toda esa parte crees que te da una buena base para estar hoy en Xelajú? Sí, claro, es una experiencia que se gana torneo a torneo y hemos podido salir campeones. Bueno, qué decir del próximo rival, ya les fue bien en condición de local, pero ahora de visita hubo equipo que desde antes cuando se jugaba era muy difícil y ahora no es la excepción. Sí, claro, hubo un gran equipo, en su cancha se plantan bien y ojalá podamos sacar los tres puntos allá. Siempre les preguntamos a todos la invitación o qué hay que hacer para poder estar aquí, porque a veces dicen, ah, es que solo si tienen cuello, solo si conoces a alguien. ¿Qué le puedes decir a todos los patojos que de repente están viendo esta entrevista y dicen, yo quiero llegar a jugar en Xelajú? ¿Qué les puedes decir? Que le pongan ganas, que prueben, si tienen talento que vengan, que prueben y pueden llegar a estar en el equipo. Bueno, vos lo decías, ¿ya cuántos años y cuánto tiempo le dedicas por semana al fútbol? Sí, son cinco días a la semana de entreno y los sábados que tenemos partido. ¿Cómo ha sido la combinación con el estudio? Ahora ya vamos saliendo de la virtualidad, pero ¿cómo ha sido esa combinación, Julio? Siempre cuesta un poco al finalizar las clases para venir a entrenar, pero siempre con ganas de hacer bien las cosas. En Domino's hacemos tu pizza favorita, con protocolos de seguridad desde el horno hasta tu casa. Disfruta de todas nuestras pizzas de especialidad a 60 quetzales todos los días. Llama al 1730, pedí en dominos.com.gt o en nuestra app. ¡Suscríbete al canal! Yo ahorro para mi bienestar. Es por eso que aperturé mi cuenta de ahorros con sencillos requisitos. Además de gozar de grandes beneficios, atractiva tasa de interés, seguro de ahorro, servicio funerario, seguro hospitalario, totalmente gratis. ¿Qué esperas? Apertura hoy mismo tu cuenta de ahorro en Cooperativa Bienestar. Es mi copia. ¡Suscríbete al canal! 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 Sábado en las canchas alternas del Estadio Cementos Progreso y la vuelta Será en el Estadio Mario Camposeco Y de esto platicamos con sus jugadoras Además del técnico Amado Reyes Sí, sí, muchas gracias Pici Por estar nuevamente por acá Apoyándonos, apoyando al fútbol femenino Y sí, ya se viene Así que lo que al final Pues todos queremos, ¿verdad? Creo que es algo bonito Jugar estas fases Y como usted menciona, pues acá No podemos, ahí sí que Fallar mucho, dijo, porque es parte de lo que El rival pues espera, ¿verdad? Aprovechar los errores nuestros y igual Nosotros de esa misma manera, pero Con mucha ilusión Y siempre con la Gana de hacer algo Diferente al último torneo Intentar llegar lo más lejos posible Y obviamente pues Quedarnos otra vez con este torneo Que es parte de lo que planificamos Desde el principio, el sueño El deseo de todas las patojas Enfocado en cada Entrenamiento para eso Cremas, ve al rival Cómo se analiza, profe Porque como en este caso No hay muchos antecedentes Del presente torneo Pero a veces sí se logra ver Ahora hay un poco más De cobertura Y todo ese tipo de cuestiones Cómo se analiza No, un buen equipo Comunicaciones ha venido Creciendo muchísimo Desde los equipos de Ahí sí que hay más tradición En el fútbol femenino Un equipo que viene Trabajando muy bien Desde sus fuerzas básicas Le puedo decir Tienen ya Niñas desde Pues tienen una academia De 8, 9, 10 años Trabajando Parte de Ahí sí que del equipo En este torneo Pues también son muchas De las que ya se han ido Promoviendo También tienen una buena base De los últimos torneos Conocemos a muchas De sus jugadoras Que son de mucha calidad Además el profe Que las está dirigiendo Pues también de mucha experiencia Entonces sabemos que Como ha sido siempre Con comunicaciones Cuando hemos tenido Que enfrentarnos a ellas Son series bastante Bastante cerradas Y eso platicaba Con todo el grupo Que tenemos que Tratar de cometer Los menos errores Y bueno Hacer lo que Pues por ahí Se entrena todos los días Para tratar de superar Esta llave La ventaja Es que entrenan En las dos canchas O sea no es que tengan Que entrenar la semana previa Jugar contra cremas Porque es sintético O sea Ustedes siempre alternan ¿Ve positivos? Sí bastante Bastante Y sí que precisamente Eso platicábamos El día de hoy El bote El balón Y todo Ahí sí que lo que Representa jugar En las distintas Escenarios Que como usted menciona Nosotros tenemos La posibilidad de hacerlo Y eso pues La verdad que Que ayuda Porque como usted menciona Muchas veces Solo se busca La última semana Previa al compromiso Para poder adaptarse Acá nosotros Pues hemos entrenado Ya de No sé Dos, tres torneos Que tenemos el apoyo Acá de cantera Y eso para nosotros Pues es muy importante Y muy beneficioso Profe por ahí Nos comentaba Que hay un uniforme Se estrenará el sábado ¿Cómo está esa parte? Porque siempre Está la expectativa Del aficionado Superchivo Sí, sí Se va a estrenar Este fin de semana Un uniforme Un uniforme Una indumentaria Muy bonita El día Viernes Pues se está tratando De ver si se puede Hacer la presentación Y bueno Y el grupo Pues contento ¿Verdad? Porque después de todo Creo que en el fútbol femenino Es bastante difícil Cambiar de Cambiar de uniforme Y ahora pues Se tiene la oportunidad Para estos últimos partidos De este torneo Pues poder hacer Ojalá se use poco Porque ya el próximo Sea con otra Lo único Sí Esa es la verdad Que eso Quisiéramos Eso Pues Planificamos Soñamos Y la ilusión Es eso Y esperemos Que sí pueda Pueda darse Sí, yo creo que es A lo que todas Estábamos esperando Del torneo Empezar los cuartos de final Sabemos que Ya son nuevos equipos Porque no los conocemos Pero con toda la actitud Para darle De la mejor manera Y es que sin duda Es en donde se debe Cometer menos errores Ale Sí, ahorita ya no podemos perder Ni empatar ningún partido Ya que Se juega A 180 minutos Y los 180 Pues los tenemos que ganar Ya que Son dos tiempos Pero Uno en casa Y uno allá Pero a sacar los dos De la mejor manera Ustedes tienen la ventaja Que entrenan En las dos superficies No solo ahora Porque va a ser contra crema Sino que siempre alterna Esa parte Creo que es importante Sí, yo creo que Nos va a ayudar un poco Esa parte de entrenar En dos canchas Ya que ellas juegan En este tipo de canchas Esperamos en Dios Que nos ayude Y que nos pueda mostrar La victoria Bueno, sin duda El nivel del fútbol femenino Ha crecido en los últimos años Se lo pregunto a usted Por la experiencia Que tiene muchos años Acá del equipo No, yo creo que sí Ya se puso más bonito El campeonato Creo que ya no se miran Esas goleadas de antes Ya los equipos Están en un mismo nivel Y creo que eso es lo bonito Del fútbol femenino Para que vaya creciendo Sí, ya un año Creo que eso es lo que estaba viendo Los recuerdos Que me da Facebook Un año ya estar En este lindo equipo Y pues espero Sigamos con más Y cómo ha sido el balance Cómo es el resumen De ese año Cómo lo evaluaste Pues mi primer año Quedar campeona Creo que fue bonito En mayo del año pasado Digamos junio del año pasado Quedamos campeona Y ahorita estamos peleando Ya para volver a una final más Y creo que estamos trabajando bien Bueno, y es que sin duda Viene la parte más importante Si fuiste líder Si goleaste Eso ya queda atrás Y se viene en series directas Dos partidos En donde hay que equivocarse poco Sí, hay que equivocarse Son dos muy buenos equipos Creo que cree más Está entrenando muy bien Creo que tiene jugadoras En selección Si no estoy mal Entonces tenemos que dar Todo lo mejor para nosotras Por nosotras Y por el equipo ¿Y cómo se evalúa ahora el grupo? Porque lamentablemente Lo decimos así A veces es complicado Porque no pueden entrenar Todas juntas Como para afinar Esos detalles Sí, creo que el profe lo dice Lo individual también es importante Creo que las que no pueden llegar Hacen por su parte Su trabajo Creo que Por eso siempre se toman en cuenta Y gracias a Dios Estamos bien Bueno, Sherry ¿Qué decirle a todo el aficionado Superchivo? Porque siempre está pendiente De ustedes Y más cuando viene Esta fase final Pues que nos apoyen Creo que El partido de vuelta acá Va a ser muy importante Va a ser muy clave Que haya bastante afición Para que nos arropen Y nos apoyen Lo platicamos con tus compañeras Creo que es importante También que ustedes Entrenan un día En cancha sintética Y otro En césped natural Tomando en cuenta Que contra Cremas B Es justamente En cancha sintética Sí, gracias a Dios Tenemos esta cancha Gracias a la cantera Sport Club Que nos apoya En eso Nos ha ayudado bastante Porque estamos acostumbrados También a jugar acá Y pues allá No se nos va a hacer Tan difícil Claro, hemos luchado Para llegar A los finales ¿Verdad? Y tampoco nos vamos A rendir acá Sino nuestra meta Llegar a la final Y ganar La verdad Seguir trabajando Desde el lunes Venimos entrenando No hemos parado Y pues ya mentalizadas Para el partido Que se viene este sábado Y a darle con todo Yoli Es que sin duda Recuerdo Cuando se desintegró Se fueron algunas integrantes Del equipo Decían No, ya no van a pelear Por nada Pero siempre han estado ahí Constantes en la lucha Claro Creo que Habemos jugadoras guerreras Luchadoras Con calidad Y pues Cierto Se fueron jugadoras Importantes ¿Verdad? Pero no es para que Tiremos la toalla Sino que al contrario Nos motiva para seguir adelante Para sacar al equipo Y pues sacar la casta Por el equipo ¿Cómo se evalúa Cremas femenino? Porque es el próximo rival Una serie directa En donde Como lo decíamos Muy poco para equivocarse Pero cierran en casa también Sí, claro Creo que no es de Menospreciar al rival Sabemos que Cremas Es un Un gran equipo Un equipo de jugadoras También agarridas Pero también no No pensamos ir a perder Y menos perder En nuestra casa Queremos ir a ganar Este fin Como también Hacer respetar nuestra casa Acá porque La casa se respeta Y darle Darlo con todo Para pasar a la siguiente fase ¿Qué se le puede decir Al aficionado Superchivo? Que en los últimos años Cada día Está más pendiente De lo que hacen ustedes Bueno, les pedimos su apoyo Créannos que su apoyo Nos motiva Para seguir adelante Para dejar todo En la cancha Por el equipo Por la ciudad Que es una ciudad Tan hermosa Que amamos Y pues Queremos dejar todo En la cancha Por ustedes Les pedimos su apoyo Que siempre nos sigan Que siempre nos animen Que lleguen a apoyarnos Al estadio Y al verlos Créannos que Nos levanta el ánimo Y dejamos todo en la cancha En Domino's Hacemos tu pizza favorita Con protocolos de seguridad Desde el horno Hasta tu casa Disfruta de todas Nuestras pizzas de especialidad A 60 quetzales Todos los días Llama al 1730 Pedí en Domino's.com.gt O en nuestra app ¡Gracias! ¡Gracias! Yo ahorro para mi bienestar Es por eso que aperturé Mi cuenta de ahorros Con sencillos requisitos Además de gozar De grandes beneficios Atractiva tasa de interés Seguro de ahorro Servicio funerario Seguro hospitalario Totalmente gratis ¿Qué esperas? Apertura hoy mismo Tu cuenta de ahorro En cooperativa al bienestar Es mi copia La ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo ha sido su experiencia al pertenecer a Cámara de Comercio? Gracias por ver el video. 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 Todo va cambiando, don Rodrigo. Todo va cambiando. Entonces eso es lo que de alguna manera pues hemos tenido también la oportunidad con algunos colegas de ir compartiendo algunos conocimientos y poco a poco pues de alguna manera hemos ido haciendo un buen gremio. ¿Y cómo ve el video? ¿Y cómo ve el video? ¿Y cómo ve el video? Porque aunque no se ha declarado completamente ya al fin de la pandemia, sí se ha liberado mucho. ¿Cree que ya está mejorando la situación? ¿Cómo ha sido el caso de usted? Sí, yo siento que ya de alguna manera está llegando, si no un 90% de normalidad, por lo menos estamos en un 80%. De alguna manera creo que nuestra gente ha ido tomando algunas recomendaciones del área de salud. La mayoría creo que ya estamos vacunados hasta con la tercera dosis. Entonces eso pues creo yo que nos ha generado un poquito de confianza, pero al mismo tiempo quiero hacer conciencia de que no tenemos que bajar tampoco la guardia. Porque se habla de cepas que vienen y que en otros países, a pesar de que su apoyo al área de salud es bastante más avanzado, tiene problemas mucho más serios que los nuestros. Entonces tendríamos que ir tomando siempre las recomendaciones para que esto no se vaya a complicar y que tengamos ahí sí que la oportunidad de poder seguir sirviéndoles tanto a nuestra clientela como su servidor también que esté aquí presente con ustedes. Gracias, gracias don César, le queremos agradecer y a todos los aficionados y a todo el público en general que nos está viendo, vean ya esta excelente opción, me gusta ver este tipo de negocios porque está la capacidad en Shell, a pesar de la pandemia, de lo que sufrimos todos, porque creo que no hubo un negocio que no sufriera en esta pandemia, pero ahí seguimos de pie. ¿Don César, algo para finalizar? Sí, agradecerle nuevamente a Cámara de Comercio, a usted Rodrigo, por habernos dado la oportunidad y llegar a todos esos hogares donde la gente que vive de este bendito deporte a través de nuestro Shellajú. Bueno, pues, desearles que esta nueva temporada tengamos la oportunidad de ver un Shellajú diferente, con más aguerrido y que de alguna manera nuestra gente también entienda que siempre tiene que ver un ganador y que nuestro equipo tenga la oportunidad en esta oportunidad de ganar la añorada... Bueno, muchas gracias, don César, ya vieron ustedes, hoy estuvimos desde Servidiésel Electrónica, yo creo que quien no necesita este servicio, ya están viendo ahí en las imágenes todo lo que tiene acá, me gustan estos negocios, aparte ya lo he dicho, soy mecánico de corazón también, así que me gustan estos segmentos, lo que es de mecánica y comida, me los disfruto. Gracias, don César, ya saben, acá siempre las notas empresariales, gracias al apoyo de Cámara de Comercio Filial que es Altenango, nosotros continuamos con más, acá en Michelajú TV. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos ya de esta nueva edición de Michelajú TV, será hasta el próximo miércoles, en donde esperamos ya tener más información en cuanto a contrataciones, casi un 95% que el nuevo técnico será Marín y Viatoro, de hecho hay una comitiva de Shellajú en Costa Rica viendo los últimos detalles, pero hasta que no se firme, no es oficial y también observando algunos jugadores que pudieran ser opción del cuadro superchivo para la próxima temporada, así que esta semana en cuanto a información la tuvimos un tanto baja, pero creo que es parte importante de lo del proceso, me parece que a la otra semana también se empezará a hablar de entrenamientos, tomando en cuenta la gira que se viene a principios de junio por Estados Unidos, así que nos despedimos y será hasta el próximo miércoles una nueva edición de Michelajú TV. ¡Gracias!